Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy tenemos aquí nuestra tableta Samsung Tab A8, versión SMX200. En este momento, nuestra tableta tiene un Android 12 y una versión de One UI Core 4.1. La última actualización de la Google Play fue el 1 de noviembre del 2022. Pero hoy, en enero, 31 de enero, entonces cuando vamos acá a actualización de software, entonces ya nos damos cuenta de que tenemos una nueva actualización. El One UI pasa a 5 y el Android es el 13. Entonces, la capa de personalización de Samsung cambia en este caso, en el modelo de esta tableta, y también la versión del Android. Y hay muchos cambios, noten, hay muchos cambios que nos mencionan acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar por completo la actualización. Igualmente, vamos a hacer un video completo también sobre esta actualización, sobre cómo la vemos después de la actualización. Vamos a seguir este proceso, cómo va a ser la actualización, porque tiene muchos cambios, como les mencioné, en el diseño visual, en la personalización, en los modos y rutinas, en la pantalla de inicio, los dispositivos conectados, en cámara, galería, el editor de video, en las notificaciones, en los ajustes, en la seguridad, en la accesibilidad, y muchos otros cambios, muchos otros cambios. ¿Por qué? Porque recuerden, es una actualización de 1426 megabytes, o sea, un giga con 400 y pico megabytes. Entonces, es bastante pesado, o sea, lo que es un cambio completo. Vamos a seguir esta actualización para que tú puedas ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, aquí ya casi estamos terminando la parte o el proceso donde se actualiza el dispositivo. Estamos terminando ya de descargar lo que es el Android. Vamos a esperar que lo descargue. Les mostraremos algunos pantallazos durante la actualización para que ustedes puedan ver completo todo el proceso. Pero como les mencioné, es una actualización completa. No es algo parcial, es algo muy, pero muy completo lo que se va a realizar. El peso de esta actualización muestra de que van a haber muchos cambios en nuestra tableta. Vamos a probarlo para que ustedes puedan ver si es conveniente actualizar o no. Entonces, ya vamos a pasar al siguiente proceso de la actualización de nuestro... Ya estamos en este proceso de actualización. Entonces, aquí ya la tableta inició para comenzar la actualización. Haremos algunas tomas. Vamos a hacer algunas tomas para que ustedes la puedan ver. Entonces, aquí ya están en el proceso de inicio. Y ha comenzado a cargar el sistema. Ahí ya está cargando el sistema nuestra tableta. Ya va en un 17%. En este caso, pues, está copiando los archivos que se van a reemplazar. Y a veces, pues, en este proceso puede ser un poco más rápido que en otros. Entonces, vamos a esperar todo el proceso. Ya vamos aquí, entonces, en un promedio del 41%. Va bien la actualización. No hemos tenido ningún problema. Llevamos algunos minuticos en ella. Hemos estado pausando porque, como les mencioné al principio, es una actualización bastante grande. Pero va bien el proceso. Ya vamos, entonces, en un 80% de instalación. Llevamos algunos minutos. Todo está normal hasta el momento. Sí hemos notado de que el proceso es un poco lento. Y es entendible. Se parece mucho a los mismos procesos que ha sufrido últimamente Xiaomi y otras compañías cuando han personalizado su capa. Esta capa de personalización se ve de que ha tenido una optimización bastante grande porque es un archivo bastante pesado. Y esperamos de que la tableta pueda funcionar mucho mejor, como promete Samsung en el comunicado que envía y con la actualización. Y eso deseamos. Y, además, es importante actualizar nuestros dispositivos. Ya de que van a tener un Android más moderno, van a tener, van a valer un poco más porque el Android hace también que los precios de los dispositivos también tengan un buen valor o tengan un buen estatus. Igualmente, las actualizaciones también hacen de que los dispositivos estén mejor optimizados y haya mejor seguridad en el sistema. Entonces, ya estamos aquí en un 83. Vamos a seguir hasta que termine. 84. Aquí en esta parte, entonces, ya comenzó el sistema a actualizar más rápido. Ya llegamos al 100%. Ahorita el dispositivo, entonces, parece que va a reiniciar. Va a reiniciar. Ya tenemos Samsung. Acá también tenemos Android. Vamos a subir un poco la cámara. Aquí ya subió un poco la cámara. Perfecto. Entonces, vamos a esperar a ver qué más se nos va a parecer aquí en esta actualización. Esperemos a ver qué paso sigue en este proceso. Ya estamos aquí en el proceso de optimización. Entonces, noten, ya se instaló. Demoró un poco en la pantalla de inicio para que lo tengan presente y no se desesperen y de pronto vayan a apagar o forzar el apagado del dispositivo. No lo vayan a hacer porque se lo van a tirar. Esperen hasta que el dispositivo pase a esta otra sección donde ya comienza a optimizar las aplicaciones del sistema y el propio sistema instalado. Se necesita paciencia a veces para instalar, para hacer una actualización. No lo hagas con afán porque no resulta bien cuando tú lo haces con afán, te desesperas y paras la actualización. Y no queremos eso, sino que queremos que la actualización se haga normalmente. Entonces, aquí ya tenemos la pantalla de inicio. Ya la tenemos aquí. Vamos a ver qué más hay. En este momento ya ha terminado la actualización. Entonces, ya tenemos Android 13. Y la versión del One UI Core es de 5.0. Seguimos teniendo la actualización de Play Store del 1 de noviembre. Entonces, aquí recuerden que en todos los sistemas prácticamente hay que hacer este procedimiento. Entonces, vamos a devolvernos acá. Instalación de software. Vamos acá. Vamos a ver aquí donde dice la actualización. Vamos a darle buscar. Bueno, ya no hay más. Entonces, aquí donde dice acerca de la tableta, información del software, donde dice actualización del sistema de Google Play, siempre deben tocar ahí y deben darle reiniciar ahora para que el sistema de la Google Play pueda actualizarse también. Porque no lo hace automáticamente. Aquí, entonces, está la actualización del sistema. Aquí ya la vemos. Bueno, aquí, por ejemplo, incluyeron algo que seguridad y emergencias. No vemos muchos cambios, pero sí sentimos de que el dispositivo están dando fluido. Otro cambio que han incluido es esta opción de la barra. Ahora, esta barra de tareas que estaba abajo, que está abajo en el escritorio de la tableta, ya aparece aquí también. No importa si estás en los ajustes de la tableta, ya la barra aparece ahí para si necesitas utilizar una aplicación de emergencia, lo puedes hacer. Entonces, ese ha sido uno de los cambios que podemos ver. Ya más adelante les estaremos mostrando qué otros cambios pudimos observar en la tableta. Entonces, aquí la tenemos. Ya tenemos Android 13, versión del One UI Core, es del 5.0. Entonces, ahí está. Ahí tenemos nuestra tableta. Ya la hemos actualizado. 31 de enero del 2023. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, tenemos listas de reproducción para que puedas buscar más contenido para que lo hagas tú mismo en tu casa y no tengas que pagar altas cantidades de dinero en reparaciones. Igualmente, te invitamos a que respondas nuestras encuestas que constantemente estamos lanzando para poder hacer ciertos videos explicando esas encuestas y los resultados. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.